La llegada de un bebé es motivo de celebración. Para procurar que la experiencia de parto sea positiva, segura, saludable y feliz, Mayagüez Medical Center inaugura hoy el Maternal and Infant Center. Así que, acompáñennos a disfrutar de esta celebración y conocer lo que ofrecen. Secretarios, supervisores y demás invitados, sean todos bienvenidos. Antes de inaugurar nuestras nuevas facilidades y servicios, solicitamos la presencia del señor José Quiroz, presidente y CEO del Grupo Hospitalario, que nos dirigirá unas palabras. Gracias, María. Muy buenas noches a todos. Un saludo cordial a todos los ginecólogos. Lo clave siempre es la empatía. No solamente los conocimientos, pero también la empatía del ser humano. En que la vida humana es lo que Dios nos dio y es la salud, lo más que se protege. Y eso es lo que nos dedicamos. Y esa es la visión. Y gracias por estar aquí. Pero cuenten que nosotros si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Y de verdad las facilidades que van a ver esta noche. Escuché a la doctora ahorita dejar saber que tiene pacientes dejando saber en Facebook. Ahí es donde yo quiero dar la luz. Pues ese es el impacto. Y si yo fuera mi esposa otra vez a dar la luz, no creo. Pero si fuera, aquí es el lugar que también me gustaría venir. Gracias y disfruten las preguntas. Muchísimas gracias en las 22 voces palabras. Ahora bien, solicitamos la presencia del Honorable Alcalde José Guillermo Rodríguez para que nos dirija a unas breves palabras. Muchas gracias. Buenas noches. No solamente me toca dar el mensaje, sino la bienvenida también con el presidente de esta corporación que administra las operaciones de este segundo hospital más grande de Puerto Rico que es Mayagüe Medical Center Centro Médico Jamón Emeterio Betánce que no solamente le sirve a la ciudad de Mayagüez sino a, como decía el maestro y al señor Tiro Este hospital defiende su servicio hasta gran parte del sudoeste de Puerto Rico y hasta gran parte del noroeste de Puerto Rico y esta inauguración que se hace hoy como una nueva inversión que sigo retando a los que llevan estadística que busquen en qué ciudad y en qué hospital en tan poco tiempo se hayan hecho las inversiones significativas que esta empresa ha hecho para el beneficio de la salud de la gente de toda esta zona oeste la zona más distante de la zona metropolitana y cuál es la estrategia de la planificación de esta administración junto al gobierno municipal de Mayagüez es que los residentes de esta zona tengan los servicios especializados y de calidad mejores que los que están en la zona metropolitana y que nuestra gente encuentre en esta zona oeste esos servicios de alta calidad que esta entidad le ha brindado a toda esta zona oeste de Puerto Rico quiero saludar a los legisladores municipales en la representación de ellos aquí esta noche tanto el portavoz como el querido amigo Juan Bilbal que estaba también nuestra querida doctora Ramírez que está por aquí también que es de uno de los hospitales que hay aquí en la ciudad de Mayagüez y que sucede los hospitales tienen una capacidad tienen unos espacios hay unos servicios que hay que ofrecer vimos las tristes escenas hace no mucho del hospital pediátrico de Puerto Rico de las condiciones en que los niños de nuestro país tenían que llegar allí cuando no recibían servicios esenciales para su atención médica en los diferentes pueblos de donde provienen cada uno de esos pacientes y pensando brevemente y discutiendo con el bisarcal esta semana la importancia que tienen los servicios de salud para nuestro país y para nuestra gente el gobierno municipal de Mayagüez tiene unas prioridades claras la salud es la primera la seguridad pero también la cultura y el deporte la atención social a pesar de que en los pasados 5 años gracias al gobierno estatal de las administraciones que han tenido la oportunidad de ir a este país le han recortado casi el 70% de los recursos que recibían los gobiernos municipales hace 5 años atrás a pesar de eso los alcaldes y especialmente los que administramos un municipio de una manera planificada no de esa forma en que algunas personas quieren ver las cosas de un día para el otro hecha sino que tenga una secuencia de planificación como trabaja esta administración este servicio que se abre hoy no es un servicio de la noche a la mañana conlleva un proceso de horas semanas días meses y hasta a veces año y medio para poder tener todas las fichas que se necesitan para garantizar un servicio de excelencia yo quiero felicitar a esa facultad médica y como lo dice en el pasado mensaje que estuvo aquí por su calidad por su variedad por su compromiso por las atenciones que reciben aquí nuestros pacientes quiero agradecer ese trato especial Tiro que esta colaboración a través de estos servicios de salud le da a la gente de Mayagüez especialmente a la gente más humilde que llegue aquí que se atiende como el que mejor se consostenga en esta ciudad de Mayagüez y que triste fue la experiencia que tuvimos con el paso de Lora Calmaría yo le garantizo a ustedes que si no se hubiese trastocado en aquel momento el sistema de salud que tenía nuestro país en aquella circunstancia y hubiésemos tenido como mínimo un centro de diagnóstico y tratamiento con una sala de emergencia abierta 24 horas en cada uno de esos municipios especialmente los municipios de la montaña Vieques y Juleba no hubiésemos perdido quizás los 3.000 puertorriqueños que perdieron su vida especialmente porque no tuvieron servicios de atención de salud y su CDT que pudieran haber estado existiendo hubiesen tenido planta eléctrica y reserva de agua potable por eso es que la salud es bien importante este hospital a los 2 días después del huracán a los 3 días comenzó a funcionar y a dar servicio y a poner esa disposición de todos los hospitales de la zona que necesitaran apoyo y ayuda de hospitalizar aquí los pacientes que algunos no podían atender durante ese periodo después del huracán María otra aportación muchas gracias a esta administración felicitaciones a los que han tenido que ver con este logro que sigue siendo uno más de los muchos que nos faltan por alcanzar muchas gracias muchísimas gracias honorable alcalde ahora le pedimos al señor Jaime Maestre vicepresidente de operaciones que pase al frente para un breve mensaje muy buenas tardes verdaderamente estoy muy alegre de haber saludado aquí a grandes amigos obterras ginecólogos este proyecto conlleva una inversión de 4 millones de dólares la visión del señor Quiroz hace alrededor de 4 años y gracias al apoyo que tuvimos de la banca al apoyo que tenemos de esta comunidad de médicos hoy es realidad yo quiero a reconocer unas personas que fueron clave en este proyecto y es la oficina del señor Faura ¿Faura está por aquí? aquí Faura gracias él tiene él es el ejecutivo vicepresidente ejecutivo de todo que el desarrollo él tiene una serie de personas que trabajan con él la señora María Márquez en área de compras la ingeniero Seitel Sedeño el ingeniero Ingeniero Ingel Chaparro y el ingeniero Ismael Marrero gracias quiero también agradecer y reconocer el apoyo que tuvimos del hospital hermano el hospital Manatil Medical Center ese hospital es el segundo hospital que más partos hace en Puerto Rico y era no sé el número era como el como el 10 o 15 y se debe a razones y experiencias como la que estamos viviendo hoy ahí quiero reconocer a la directora de enfermería la señora Lourdes Bello Lourdes ¿cuál está Lourdes? gracias con ella trabaja un grupo de expertas que es la señora Sonia Rodríguez Madryn Grau Joseline Santiago Nidia y Jasmine que son expertas también en el proceso del agua de partos gracias todo nuestro personal estuvo alrededor de mucho tiempo allá por último quiero reconocer al diseñador el arquitecto al señor arquitecto Fernando Irizarry y la compañía contratista que hizo este proyecto que se llama IRECO así que hoy estamos muy contentos muy contentos y ese personal que hoy se han puesto los nombres de ellas de uniforme verde se llaman las kiwi y las de color violeta se llaman las uvitas ese personal está deseoso está deseoso está deseoso que a partir de este próximo lunes atender a sus pacientes con lo que dijo el señor Quiroz con empatía con empatía y vamos a dar un servicio que va a establecer una diferencia muchas gracias en este momento le solicitamos al doctor William Ramírez Cacho perinatólogo y director de la nueva sala de partos del Maternal and Infant Center que se dirija con unas palabras buenas noches a todos gracias por estar aquí estamos bien contentos de ver tanta gente y siendo presente sobre todo la comunidad de obstetras y ginecólogos de esta región estamos hoy celebrando inaugurando lo que es el centro materno infantil intensivo neonatal que dictará las pautas y el estándar de cuidado en el área oeste yo me voy a un saludo protocolar reconociendo la presencia de nuestra facultad líderes comunitarios del gobierno facultativo de otras instituciones de nuestro grupo hospitalario y hospitales vecinos y la administración de Mayagüez Medical Center y oficiales corporativos del grupo hospitalario Manatí, Mayagüez y Bayamón Medical Center este proyecto tiene muchos significados para nuestro grupo de trabajo primeramente según el departamento de salud durante las últimas décadas el oeste ha sido el área más limitada en tecnología y recursos obstétricos y neonatales y siendo la salud materno infantil uno de los enfoques de nuestro grupo hospitalario en implementar este proyecto estaba en la agenda de trabajo desde que Mayagüez Medical Center se incorporó también luego del trabajo y esfuerzo realizado durante los últimos años en el centro materno infantil de Manatí Medical Center de ver el producto final y evidenciar el resultado y el fruto de dicho proyecto traer a la par la exclusión hermana que era paso a seguir por último en los recientes meses el grupo hospitalario se ha transformado más por la adquisición del Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women's and Children's Hospital y al ser este último un centro especializado de mujeres y niños convierte a los dos centros materno infantil de Manatí y de Mayagüez en pilares respaldados por un hospital especializado en esta disciplina convirtiéndonos en el grupo hospitalario más completo en el cargo de para atender madres y niños el trabajo en equipo ha quedado demostrado una vez más con este proyecto ya que como dijo el licenciado maestro el grupo de trabajo del centro materno infantil de Manatí ha sido clave en este desarrollo muchos se preguntarán y esto es un tema que dictamos el licenciado maestro ¿por qué en medio de una crisis de la tasa de natalidad en nuestro país estamos desarrollando estos proyectos? la realidad es que toda crisis está acompañada de procesos en específico procesos de cambio y transformación y sin tomar en cuenta el hecho de que la tasa de natalidad evidenciará un rebote en los próximos años algo que estamos viendo en nuestras prácticas la tasa de efectividad está aumentando poco a poco es también de nuestro conocimiento que la forma de prestación de servicios en nuestra isla atravesará un cambio radical con el fin de mejorar la calidad de cuidado obstétrico perinatal y neonatal estos servicios durante la próxima década quieran concentrarlos en centros que cuenten con todos los recursos para atender todas las necesidades desde servicios prenatales como cuidado obstétrico entre hospitalarios sonografía obstétrica especializada diagnóstico fetal y manejo de condiciones altos riesgos como también la atención del momento del parto como un evento familiar pero con todos los recursos para atender la necesidad y las complicaciones del parto todo esto también va a estar respaldado por sus especialistas médicos y pediátricos médicos y quirúrgicos pediátricos para atender madre y bebé nuestros conocimientos preparación y planificación son tan completos que durante el proceso de revisión de las clasificaciones de centros de cuidado prenatal por la asociación de hospitales y el departamento de salud en el próximo año sabemos que nos convertiremos en el único grupo hospitalario con tres centros materno infantiles todos con clasificación nivel 3 tanto el cuidado neonatal como el cuidado obstétrico esto nos solidifica como grupo pero también es una muestra del compromiso y el legado que nuestro grupo de trabajo desea ofrecer con nuestra isla anticipamos que más de una tercera parte de los nacimientos de Puerto Rico ocurrirá en nuestros centros y eso nos satisface y no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes hicieron este proyecto posible primero que nada al todo poderoso por permitirnos contribuir con el país a través de este proyecto al licenciado maestro quien ha trabajado toda la logística de este proyecto gracias a ellos al licenciado Vargas que no lo he visto por ahí pero empezó también este proyecto cuando estaba aquí todavía al grupo trabajo corporativo que mencionaste al grupo de desarrollo quienes empujaron la agenda de construcción y compra a nuestro nuevo personal en especial a nuestro nuevo staff de enfermería quien ha adaptado este proyecto y han sido ejemplo de unión dedicación y trabajo y en especial al señor Quiroz quien ha confiado en todos los involucrados en este proyecto y quien ha tenido la visión de convertir al grupo hospitalario en el líder de la salud de mujeres y niños gracias muchas gracias muchas gracias doctor por sus palabras y por último pero no menos importante le pedimos al doctor Edwin Soto Neonatólogo 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 y director de la unidad de intensivo neonatal que suba a Tarino para dar su mención muy buenas muy buenas noches a todos me uno al saludo protocolario le doy la bienvenida a una persona que siempre está con nosotros que es el señor alcalde a nuestro CEO y la mente que hace todo esto posible aquí está también Julio Quirós Kenny y al doctor Carlos Dittier que siempre nos acompaña en cada proyecto en cada sueño en cada idea se necesitan múltiples pasos para echarla a caminar primero la idea nace en nuestros pensamientos se jasona el porqué para rellenar la necesidad y luego los recursos la aprobación y por último la ejecución sumamente importante la parte económica luego de darle vuelta a los gemolinos de nuestra mente nos detenemos a evaluar si es viable si es factible y si el momento es el adecuado los planetas como dicen tienen que estar alineados si no nada cambia hay proyectos sencillos pues solo hay que añadir o modificar lo que ya está existente hay proyectos complicados porque parten de cero y si uno viera estas cuatro paredes nosotros en esta unidad los ingenieros el arquitecto partieron de cero para convertirla en lo que pronto van a ver hoy se está inaugurando este proyecto que nació en el pensamiento de un grupo de personas especiales un grupo visionario personas que aman profundamente esta islita y que quieren lo mejor para ella personas comprometidas que ponen palabras detrás del pensamiento y ponen labor y obra detrás de sus palabras ese es este grupo no existe en el Puerto Rico actual ningún grupo ni identidad que haya consecuentemente comenzado y terminado tantos proyectos de envergadura para mejorar la salud de nuestro pueblo especialmente en el tiempo que estamos sucediendo post María tengo que mencionar y agradecer una persona que aunque ya lo han mencionado pues definitivamente es alguien especial porque tiene una comunicación mental con Pepe Quirós ellos se comunican telepáticamente y es el señor Faura que está por ahí o sea que cuando Faura dice algo es porque ya se ha comunicado telepáticamente con Pepe y eso es lo que va ok al señor Jaime Maestre al señor Carlos Dittier y aquellos todos ingenieros arquitectos que contribuyeron a esto al ingeniero Lugo de esta institución que cada vez que vengo que está ahí detrás que cada vez que vengo siempre nos ayuda en cualquier modificación a Brenda Viz que es nuestra relacionista pública igual que la relacionista pública de aquella institución y a una persona que tiene una mente en constante ebullición que si uno quiere seguirle el paso se le hace un poquito difícil pero tiene ideas sorprendentes que dan paso a grandes logros y ese es el doctor William Javier Cacho que está aquí con nosotros esta vez de la mano del señor Quirós de su bolígrafo mágico y de esa imaginación para quien no existe él no se puede reunirse con Pepe Quirós a que él nos abre de algún proyecto es como entrar al reino mágico del mago de Oz donde la fantasía y lo imposible él las convierte en realidad así que Pepe gracias porque esto ha sido parte de su imaginación en esta ocasión le tocó salir ganando al pueblo de Mayagüez a esta ciudad que en su sencillez jadica su majestuosidad esto es una ciudad increíble dicen que es la tercera ciudad más grande de Puerto Rico yo llevo viniendo esta ciudad puede ser la tercera más grande pero es la primera más cursa aquí reciben a todo el mundo con un cariño que es algo excepcional esto les brinde homenaje a lo más importante que tenemos a la mujer a la madre y al comienzo de la vida que son nuestros recién nacidos muchas gracias quiero mencionar a mi grupo de trabajo Nicole me gustaría que separaran todas las neonatólogas que están comprometidas y que van a venir a trabajar aquí Nicole Dávila Leticia Hedy Lisa Sánchez Plaza Neish Mafargas Neish Mafargas y Nidia Vélez y el más joven de todos que es el doctor Suárez Villamil que estaba aquí ahora mismo le agradezco que nos acompañaran porque sé le agradezco que nos acompañaran porque sé hay otras tres neonatólogas que no pudieron venir porque alguien tiene que trabajar hoy en Manatí y Bayamón así que ellas se quedaron pero están comprometidas con este proyecto y yo sé que este proyecto es muy bonito y lo vamos a sacar adelante muchas gracias muchas gracias doctor por tan emotivas palabras y ahora bien queremos comenzar este proyecto con el pie derecho y que mejor manera de verdad de agradecer y pedir la bendición de Dios le pedimos que nos pongamos una actitud de oración omnipotente Dios te damos gracias y te adoramos tu presencia se revela sobre toda la tierra estamos agradecidos por la oportunidad que nos brindas de poder servir por medio de los talentos que has puesto en nuestras manos gracias por el Maternal and Infant Center y todo su equipo de trabajo y por cada una de las pacientes confiando en que tu mano poderosa siempre cubrirá este hermoso proyecto por Jesucristo nuestro Señor ahora sí sin más preámbulos los invitamos a tener un recorrido por las nuevas facilidades del Maternal and Infant Center ubicado en el quinto piso del hospital y hacer parte del corte de cinta para inaugurarlo oficialmente tengo un pequeño mensaje bien 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 importante y es que mientras se lleve a cabo ese recorrido voy a solicitar que puedan despejar toda el área de la carpa para que puedan transformarla en lo que será el cóctel de celebración los invitamos a todos a que compartan con nosotros de este gran acontecimiento muchísimas gracias que disfruten la velada gracias 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 y todo esto por acá gracias 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 el espacio quedó inaugurado ya tienen una mejor idea del concepto y de lo que ofrecen a partir del lunes 7 de octubre entonces abre sus puertas al público a las nuevas familias para que se crea aquí nueva vida nueva esperanza gracias por estar en sintonía de la revista medicina y salud pública y de la revista